Vamos a comenzar el día 17 con un taller de tres días, 17, 18, 19, tentativamente estamos viendo ahorita los horarios y las fechas específicas, pero a partir del 17 iniciamos con el taller en el Centro Femenil. Es un taller en el que se va a hablar sobre qué tanto conocimiento tienen las mujeres que ahí están sobre formas de prevenir la violencia o si conocen herramientas para que ellas en un momento dado se adopten, herramientas para prevenir la violencia en sus familias y su autoestima sobre todo. El jueves 19 de septiembre en el Teatro Auditorio, que la va a impartir el conferencista Dr. Ramón Ángel Minjares, para el cual estamos invitando a la ciudadanía. Es cupo limitado, es entrada gratuita y estamos invitando a que hablen al 311-2732 o nos manden un correo electrónico a dam1215.com que se registren las personas que deseen acompañarnos y si no pues que vayan de todas maneras al teatro. Es entrada gratuita completamente. El foro que tenemos programado para el 25 de septiembre, que lo vamos a llevar a cabo en la parte alta del museo municipal, va a ser un foro binacional en el que estamos convocando a personas de Estados Unidos y de aquí de México para que nos hablen primero sobre el marco jurídico a nivel internacional, nacional, estatal y recaer aquí en Nogales. El otro evento que tenemos en puerta va a ser el 21 de septiembre, para el cual estamos también convocando a... Este sí es solo para mujeres, se llama el programa Mujeres en Alerta. Es un seminario de autodefensa personal femenina que vamos a regalar a mujeres de 13 años en adelante, que nos pueden acompañar, igualmente la entrada es gratuita, se va a llevar a cabo el sábado 21 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, son 4 horas las que vamos a tener este seminario. Gracias por ver el video.